No, primero agradecerte la oportunidad porque no todos los medios, en nuestro caso, consideramos que toman la temática con el respeto y la seriedad que merece porque si hay algo que hasta hoy nadie duda que es muy bueno para el crecimiento de toda persona es la escuela y la educación y la educación pública. Sabemos que debemos mejorar, que podemos hacer mejor el ambiente educativo, pero también sabemos que no estamos ajenos a las relaciones que trascienden al tejido social. En cualquier parte de la provincia y del país, sin dejar de asumir la responsabilidad que nos compete como sistema educativo y como educadores. Por eso en este sentido cada caso es muy particular. En realidad nosotros vemos puntualmente que ha habido un destrato importante de algunos medios, sobre todo nacionales, como si la provincia de Santa Fe, en este sentido, sin dejar de asumir que se está trabajando siempre en mejorar la estructura educativa, por supuesto, los equipos, para responder a demandas de una sociedad que es cada vez más compleja, pero particularmente se hacen en algunos casos títulos que le dañan profundamente, en este caso, a una escuela o en una localidad, tal vez, sin dejar de reconocer que podemos trabajar en red y, por supuesto, siempre dar la explicación en el caso. En este caso, en la escuela media de la localidad de San Carlos Centro, bueno, la supervisora y el equipo socioeducativo ya han estado con el equipo directivo y quiero dejar en claro que es una de las escuelas que más trabajo de inclusión hace permanentemente en un momento donde no es fácil mantener al alumno en el aula. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, hasta acá, y buscando todos los elementos que aporta la escuela, también reconocer que acá hay rondas de convivencia, facilitadores, que incluso en este conflicto que se ha filmado, digamos, desde dentro del aula, que para nosotros no deja de ser más que una preocupación porque cuando pasa en la calle, cuando pasa dentro de una casa, cuando pasa adentro de la escuela, es como nosotros asumimos una postura de ser parte y de no tomar esto como una broma, sino al contrario, trabajar en la recomposición de los lazos. En este caso recordemos que las alumnas tenían una excelente relación durante mucho tiempo y que hasta han compartido el ciclo de primaria y el curso de secundaria, con lo cual, indudablemente, que hay una relación más sostenida que conflictiva. Y ahora sí, efectivamente, debemos prestar atención y ver y responder a los adultos, trabajar con ellos y con los adolescentes, como si entendemos que la convivencia es central. Pero bueno, esto no siempre se hace con sanción ni justamente expulsión en una sociedad que a veces espera. Por un lado, pide a la escuela cómo hace para tener a los alumnos dentro del propio establecimiento, pero por el otro lado, a veces pide respuestas inmediatas y sanciones que no son para nosotros la más adecuada. Por eso el equipo socioeducativo está trabajando con la escuela, por eso la escuela permanentemente, ya hace muchos años que tiene un trabajo, y que, indudablemente, debemos prestar atención, debemos mejorar las condiciones de convivencia, pero a veces se generan situaciones que, recordemos que en este caso apenas el docente interviene inmediatamente, no es que hay una situación sin docente a cargo, donde la escuela está sin ninguna norma, sin ninguna atención. Entonces, digamos, el contexto acá, particularmente, de la escuela que estamos analizando, tiene muchas herramientas que nosotros llevaremos ahora a la justicia en la medida que, bueno, que uno de los adultos ha entendido que necesita tener la respuesta de la escuela. Pero bueno, eso me parece que era necesario expresarlo. Juan Cruz, se mencionó en algunos medios bullying, la palabra bullying con toda la connotación que lleva a este tipo de agresión. Para ustedes, como hombre del Ministerio, ¿fue un hecho de bullying, una pelea, un hecho violento? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿Cómo lo encuadran? Bueno, en general nosotros tenemos un programa que es Lazos, que trabaja en toda la provincia de Santa Fe, y evitamos siempre hablar de bullying, pero no por una connotación de no hablar del tema, sino que hablamos de formas de acoso. Acá en este caso se cruzan, no siempre se da del mismo modo, el bullying está más vinculado al verbo de intimidación, pero puede ser un acoso físico, puede ser psicológico, puede ser verbal, y esto en general se analiza en una secuencia continuada, que puede ser de un alumno, una alumna, sus compañeros, o en grupos de amigos, y en general nosotros lo trabajamos con dispositivos ministeriales, dentro del aula, en el aula y con la familia, en la escuela y la red, porque indudablemente que estamos hablando de un problema que no se reduce al ámbito escolar, y que particularmente lo que sí las señales son importantes, no dejarlas pasar. El acoso puede haber situaciones que son, como pasa en la adolescencia, que pueden ser frecuentes, pero nosotros debemos evitar que cuando hay una situación de acoso físico, psicológico, verbal, siempre recurran a hablarlo con el adulto, con el docente, con la mamá, con el preceptor, hay muchos actores dentro de la escuela, que están preparados para ese sistema de alerta, porque cuando justamente se vuelve una situación de acoso agravado, cuando el adolescente no encuentra ningún referente adulto, que pueda por lo menos pensar qué es lo que está pasando, porque las situaciones que manifiestan violencia, se traducen en un contexto que emerge con distintas variables. Sí, también creo que esperamos todo que la escuela resuelva algunas cuestiones que vienen de la casa, ¿no? Digo, esto es terrible, que nosotros como sociedad esperemos que la escuela resuelva cuestiones que debemos resolver nosotros en cada uno de nuestros senos familiares. Con eso comparto plenamente, si me permite, porque, bueno, en mi caso también soy padre de dos adolescentes, que cuando, y esto no es, no tiene que ver con analizar el rol de la familia, sino que nosotros también debemos ser como adultos en la escuela, dentro de la escuela, en el barrio, en el pueblo, en toda la localidad, en toda la, en el ámbito que nos toca, y nosotros también tenemos que ser ejemplo coherente entre el hacer y el decir, porque el adolescente está, en muchos casos, observando situaciones que se repiten en el ámbito adulto, no me refiero solo a la familia, me refiero a la sociedad. Si yo concibo que la convivencia y que hay que respetar las diferencias y que las diferencias nos hacen, nos enriquecen, yo no puedo discriminar rápidamente o agredir verbalmente ante una situación, porque el adolescente a eso lo ve. Entonces, me refiero al mundo adulto en general, en todo el ámbito adulto que se entienda. Por eso siempre le decimos a nuestros alumnos, en el aula, a nuestros preceptores, a nuestros docentes, equipos directivos, que las alertas son importantes, hacerlas antes de que eso se vuelva un hecho frecuente, donde no tenga ningún adulto que pueda llamar la atención para pensar el proceso. Bien. Le pregunto, usted mencionó, Juan Cruz, el tema es que como que hay un sector de la sociedad que está ávida de sanciones, deseosas de que, bueno, a ver qué van a hacer con esto, qué van a hacer con aquello. Digo, ante este tipo de situaciones, ¿hay un protocolo que se sigue? ¿Hay alguna determinación que tome el Ministerio o la escuela para con estas alumnas, en resguardo de quien sufrió la mayor violencia física? ¿Hay una situación intimidante de aquí en adelante? Digo, ¿cómo se maneja de acá en adelante? Porque me imagino que después de toda esta repercusión que ha tenido, más allá de la repercusión de la notoriedad, ¿cuáles son las resoluciones que se toman? Bueno, particularmente tenemos un protocolo que se vincula con los programas que comentaba, lazos, rondas de convivencia, rondas de palabras, porque acá hay algo que es fundamental, que va en la condición humana y que es la capacidad de escuchar. Detrás de un conflicto hay un montón de situaciones que en particular no han sido escuchadas, o que no han sido escuchadas en el ámbito familiar o en el barrio, o no han sido escuchadas en la escuela, y en algún momento hay que escucharlo. Por eso para nosotros es restituir la palabra, no poner en igualdad de condiciones, porque también todo acoso es colectivo, nunca es individual, no debe haber nada más social y colectivo que el acoso. Es decir, que hay algunos que observan particularmente, otros que hasta producen situación cómica, y bueno, nosotros tenemos que trabajar cada uno de esos puntos y temas grupalmente dentro del ámbito de la escuela, como en este caso lo hace el equipo de la escuela 213 en particular, que me refiero, y que me conta, he leído las actas, he leído el trabajo, y en este sentido por eso decimos, para nosotros es muy importante el rol de las actas, porque nos indica desde cuándo la escuela está trabajando el caso, el tema, o desde cuándo ha sido informado, ya sea por el adolescente pidiendo ayuda, o por un familiar del adolescente pidiendo, asistiendo, que le pedimos que se acerquen a la escuela, que puedan trabajar, porque esto no es escuela versus familia, esto es escuela con familia. Por eso para nosotros es muy importante recomendar que las familias se acerquen a la escuela. Creo que se acercaron ambas, ¿eh? No, no, en esto quiero reconocer también a las adultas, a la familia adulta, porque están también acompañando el proceso. A nosotros se nos hace complejo incluso cuando no hay grupo familiar que acompañe al adolescente, porque, bueno, ahí es donde la escuela no puede nunca reemplazar el rol de la familia, como al revés, la familia tiene un rol específico que se complementa y que no reemplaza particularmente al rol del aula. Pero entre los dos, familia y escuela, hacemos conjuntamente a evitar que estas situaciones de acoso no se repitan. Seguro. Juan Cruz, le agradezco mucho la gentileza. Queremos charlar dos palabritas con usted, porque nosotros tenemos una cuestión de prudencia en cada una de estas cuestiones, y nos parece que hubo hasta un linchamiento mediático de un establecimiento educativo que no se lo merece. A veces la gente no toma dimensión cuál es el rol social de un establecimiento educativo, y en particular un establecimiento educativo público. Hace muy poquito dábamos cuenta de tres premiaciones que ha tenido por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, tres proyectos de ese establecimiento educativo, con un trabajo integrador, social, abarcativo, muy amplio. Y ahora parece que se echa todo por la borda, ¿no?, con esta pelea entre las chicas. Y también me parece importante poner claridad. No minimizar el tema, seguramente se deberá hacer un mea culpa, seguramente se deberán replantear algunas cuestiones, pero tampoco es el linchamiento social que no está bueno. Y a mucha gente que no conoce, el año pasado tuve la posibilidad de dar clases ahí en la escuela 2.3, en un establecimiento educativo público en una escuela secundaria en Galvez, que tiene 850 alumnos, no conciban la educación de hoy en una escuela secundaria como la de hace 30 años. Porque ni los alumnos son los mismos, ni los docentes son los mismos. Todo ha cambiado, todo está muy en ebullición. Hay que ser muy prudentes, hay formas de transmitir conceptos, y me parece que el linchamiento no le hace bien a absolutamente nadie. Es una concepción particular, y creo que en este aspecto usted coincide bastante en esa consideración. No, yo le agradezco el tratamiento, y por eso también nos animamos a poder establecer un diálogo responsable, con autocrítica, por supuesto, pero lamentamos a veces que algunos medios, sobre todo porteños, tengan una facilidad en estos tiempos de hacer titulares, no importa de qué localidad, no importa de qué escuela, que duran un minuto en una plataforma virtual, y sin embargo esa no es la solución. Acá lo que tenemos que hacer es seguir abrazando la escuela, seguir trabajando, ir de la mano con la familia, responder y acompañar al mundo adulto, y sobre todo no hay nada mejor, pero nada mejor hasta ahora, y seguramente no lo hay, para un adolescente, un niño, que la educación pública, y en ese sentido la provincia de Santa Fe, creemos que sigue siendo el modo de crecer como personas, sabiendo que hay momentos más complejos, que hay que escuchar, porque el alumno tiene esa necesidad de ser escuchado, y para eso la educación pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!